Es una acción especial consagrada en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y que busca asegurar la libertad de cualquier persona que esté detenida. En la siguiente cápsula educativa les explicamos los alcances que tiene el recurso de amparo en el proceso judicial. El derecho a la libertad personal y seguridad individual está protegido en la Constitución. Es por eso que cuando una persona queda detenida en prisión o con arraigo puede presentar un recurso de amparo para que un juez evalúe si corresponden las medidas que se han dictado en su contra. Esta acción judicial busca que la persona recupere su libertad al cuestionar, por ejemplo, las atribuciones de la autoridad que dictó el arresto o la demora en la toma de declaraciones. Para interponer el recurso de amparo hay que presentarlo en la Corte de Apelaciones respectiva al lugar donde fue dictada la orden de arresto y no debe existir otra acción judicial previa como, por ejemplo, un recurso de protección. Según los antecedentes entregados por la persona o quien la representa, el tribunal podrá rechazar el recurso de amparo o acogerlo. En este último caso, el Ministerio Público deberá presentar una querella en contra de quien haya vulnerado el derecho del afectado, la que debe determinar responsabilidades civiles o criminales.